Casualmente, o no, hoy es el día mundial del perro adoptado, ¿lo sabían? Bueno, especialmente hoy, a ver si le encontramos un hogar, una familia a estos perritos que, particularmente hoy, todos ellos se llevan muy bien con perros y gatos. Así que, mejor imposible. Vamos a empezar, bueno, Sol, tenemos una ternura total, nos dicen, de perros comunitarios, medianita, dócil, tranquila, sumamente cariñosa, sociable con otros animales, ideal para compañía. Esta es Sol y, bueno, está esperando que la adopten. Así que, si tenés ganas de tener un nuevo integrante, una nueva integrante en tu familia, bueno, acá tú tenés a Firulais, es un perrito para enamorarse, muy educado en el hogar, vive regalando cariño, nos cuentan, le gustan los chicos y se lleva bien con todos. Firulais es un divino y también está buscando una familia, un hogar, que lo quiere, lo cuida para siempre. Abel, este negrito de ojos claros es muy compañero, le encanta tomar sol y caminar súper tranquilo, donde vaya, se hace amigo de todos. Es un divino, Abel. Así que, bueno, ahí lo tenés, también lo podés adoptar. Y tenemos nuestro último candidato, Benja, un barbincho adorable, solamente tiene virtudes, es ideal para compañía y le encantan los chicos. Así que lo tenés a Benja, cualquiera de ellos, y hay muchos más, obviamente, pero bueno, hoy te presentamos a cuatro. Y cómo nos gusta, qué alegría que nos da cuando los que pasan por acá encuentran un hogar como Olivia. La semana pasada mostramos a Olivia y ya encontró, qué lindo. Bueno, Patri y Sofía, gracias, adoptaron a Coco, también, bueno, Yanni y Excel adoptaron a Ron en familia. Mirá, Pampi también, gracias, Joaquina. Gracias a esta gente por la foto, che. Bueno, y acá la historia de rescate. A esta perrita la tenían atada, la castigaban todo el tiempo, bueno, quedó preñada, tuvo sus cachorros también, les hicieron daño a sus cachorritos, estaba hecha pedazos por visitas. Bueno, Perros Comunitarios la rescató, se hizo cargo, tuvo un largo tránsito, se pudo salvar y bueno, ahora Luna ya tiene una familia para siempre. Mirá lo que está esa perrita, de lo que estaba, mirá lo que es. Y solamente regala amor y cariño, por supuesto. Los animales agradecen lo que hacemos los humanos por ellos, sin lugar a dudas. Si querés adoptar alguno de estos perritos, bueno, solo tenés que comunicarte. Mirá, Luna, a Moni y a Miguel le mandamos un beso muy grande. Gracias por compartir estas fotos, por dejarlas poner en televisión. Así que, si querés adoptar a cualquiera de estos que viste hoy, solamente tenés que comunicarte con Perros Comunitarios y podés hacer unos días de prueba. ¡Gracias por ver el video!